Koeman llegando a la ciudad deportiva y ha destituido Es oficial, Ronald Koeman deja de ser entrenador del FC Barcelona La derrota contra el Rayo Vallecano ha sido la gota que ha colmado el vaso y ante la difícil situación que atravesa el club deportivamente después de perder el Clásico, hundiéndose en la Liga y con opciones de quedar fuera de los octavos de final de la UEFA Champions League Todo ello, vestido con el estilo de un juego sin ideas ha llevado al club a tomar la decisión de prescindir del técnico neerlandés Destituido como técnico del primer equipo El Barcelona destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo El presidente del club, Joan Laporta Se ha comunicado tras la derrota ante el Rayo Vallecano, Ronald Koeman Se despedirá este jueves en la plantilla, en la ciudad deportiva El Barcelona quiere agradecerle a los servicios prestados, a la entidad Le desea mucha suerte en su carrera profesional Ahí está, lo veis ahí en la parte superior izquierda de la pantalla Para Koeman, solo Ahí ya sabía Que había sido Destituido Koeman, así deje el club que llevó la gloria en Wembley de 1992 Anotando el gol de la victoria en la primera Champions del Barça Y después de ser entrenador Auzul Grana Durante 67 encuentros En Chupalmarés Solo dejó una Copa del Rey Lo que perdimos hoy No es actitud No es juego Porque yo creo que no va a tener enfrente a un equipo que ha creado tantas oportunidades contra ellos Entonces es cuestión de no marcar Y no puedo decir nada más Ahora la pregunta que se hace todo seguidor azulgrana Es ¿Quién puede coger las riendas del FC Barcelona? Xavi Hernández suena como la primera opción Sin embargo, no es la única Hay otros nombres encima de la mesa como Sergi Baruján Técnico del Barça B E incluso el Muñeco Gallardo Entrenador del River Plate Siempre teniendo en cuenta Que los recursos del club para suplir al entrenador son muy limitados Nunca podrá cobrar más de 2.9 millones al año Xavi Hernández estaba loco por venir En cualquier circunstancia Y en cualquier situación Él tenía muchísimas ganas de venir Él había dicho en los últimos contactos Que él estaba dispuesto A lo que hiciera falta Evidentemente esa limpieza no la puede hacer ahora O sea, en el caso de Guardiola Llegó en verano y pudo hacer una serie de cosas Que él no va a poder hacer Las dudas de Laporta Yo creo, sinceramente Que sigue teniendo las mismas prácticamente Pero que al final La situación era absolutamente insostenible Déjanos en los comentarios ¿Quién crees que debería ser el nuevo entrenador del FC Barcelona? Si te gustó este video Dale like Suscríbete a nuestro canal Y activa el botón de notificaciones Para recibir más acerca de nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!